Tras el encuentro con el presidente de la República, Horacio Cartes, y el canciller Eladio Loezaga, el jefe máximo de la diplomacia uruguaya, Luis Almagro, confirmó la presencia del titular del Ejecutivo en la asunción del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, este 1 de marzo. Indicó además que la relación entre ambos países tiene una lógica de crecimiento muy fuerte. El 1 de marzo el presidente confirma su presencia en Cartes, y a partir del nuevo presidente en Uruguay, ¿cómo se va a dar la relación entre Paraguay y Uruguay? Sí, yo creo que es algo que tiene una lógica de crecimiento muy fuerte, y que lo que hemos logrado hasta ahora es una base muy firme para conseguir mucho más. Uruguay y Paraguay tienen que ser socios naturales, y hoy utilizamos una metáfora del juego de truco en el Uruguay, que ni siquiera es necesario que hablemos, que nos podemos entender incluso por señas. Tenemos una agenda bilateral muy rica, como les consta a ustedes, con múltiples intercambios entre los dos países. Todas las áreas de cooperación se han venido fortaleciendo de una manera muy dinámica. Las áreas comerciales también, de logística, y las inversiones de uno y otro país cada vez son más fuertes, así como los intercambios turísticos. Así que tenemos una agenda que en toda su dimensión es una de las más intensas e interesantes que tiene Uruguay. Luis Almagro es candidato a secretario general de la Organización de Estados Americanos, por lo que viene realizando un intenso lobby en la región. En el 2012 fue uno de los más férreos defensores la suspensión del Paraguay en Mercosur a fin de lograr el ingreso ilegal de Venezuela al bloque. Además, fueron los que sostuvieron la doctrina mujica de que la acción política está por sobre la jurídica en el Mercosur. Almagro fue incluso interpelado por el Parlamento de su país. Defendió durante 13 horas la posición bolivariana contra el Paraguay. Con imágenes de Ubisazi informó para ese color Gabriela González Escalada.